Música Muy buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política de Actualidad. Como siempre está con ustedes Alberto Franco. Esta noche vamos a tratar los principios técnicos y tecnológicos de la energía solar y a su vez la capacidad tecnológica del Ecuador para su desarrollo. Junto al ingeniero Edgar Quesada, docente e investigador de la Facultad Técnica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches al público, a través de 20, ahogado, gracias por estar acá. Bien, sí es algo importante este tema de la energía fotovoltaica en el Ecuador y en el mundo entero. Claro. Porque lo que se trata es cada vez de la capa de ocena hacerla, reducirla, reducirla y reducirla. Y una de las maneras ideales es creando energía alterna, energía renovable. No solo la energía fotovoltaica, también la energía eólica, o también que hay la energía undimotriz. Son diferentes tipos de energías que hay en el mundo. La eólica hay aquí en nuestro país, en Loja, en esa tierra tan hermosa. Saludos ahí especialmente a toda la gente de la Virgen del Cisne. Perfecto. Que están en sus fiestas, sí. La Virgen siempre nos apoya a nosotros, a toda mi familia. Ingeniero, ¿usted es de Loja? Sí, de Loja, sí. Qué bien, una tierra preciosa que quisiera conocer algún día. Pero bueno, eso tenemos que hacerlo y tenemos que verlo dentro de algún programa de turismo de aquí de la universidad. Armamos el bien. Primero, yendo directamente al punto de lo que es la energía. Tenemos la energía que se produce a base de gasolina, a base de diésel, etc., la energía motriz, que es una energía o la energía de carbón, que es una energía que de una o de otra manera está dañando la capa de ozono y está dañando la capacidad de vida de la humanidad entera. Así es. Tenemos las energías alternativas, tal cual usted explicó, y una de las que más está entrando en el Ecuador y parece que la que más podría servirle a la gente, hablemos de domicilios, viviendas, fábricas, industrias, podría ser la energía solar. Sí, la energía solar, su principio de funcionamiento fue cuando querían ir al espacio, pero no sabían cómo tener energía. Y vamos a estar en el espacio nosotros y cómo vamos a tener energía, cómo vamos a tener agua, cómo nos vamos a alimentar. Y todo eso produjo de que el hombre cree, la necesidad hace que el hombre construya. Por eso es que la Universidad Católica construye lo que necesita el país y el mundo. Sí, por eso ver perfil del egreso de lo que se necesita en el mundo y eso crea y eso entrega a la sociedad. Entonces, crearon los paneles solares, pero sus paneles solares son de alta eficiencia. Pero si tú adquieres paneles solares de alta eficiencia, significa que el costo es elevado. Entonces, para las residencias o para fábricas, dependiendo de lo que vayan a implementarse, se utilizan los monocristalinos. Antes de ir a esa parte, ¿cómo funciona el tema de la captación de la energía solar? Olvidémonos de que si es de alta eficiencia o de mediana o baja eficiencia. Pero el principio, ¿cómo es? El principio de funcionamiento es una fotocélula, lo que tiene ánodo y cátodo. Entonces, lo que hace es que los rayos ultravioletas lo calientan al panel solar y estos producen por una variación de voltaje, una fuente motriz que se genera ahí el voltaje. Pero hay que tomar en cuenta algo, que los paneles solares entrega energía continua, no alterna. Ya. Esa es una de las situaciones que hay mucha gente. Ah, ya compramos los paneles solares y no lo instalamos. No, no, no. Entonces, entregan energía continua. Ya. Y esa energía continua... ¿Qué es esa energía continua? La energía continua depende de la heliofanía que hay. La heliofanía es la cantidad de radiación ultravioleta que hay en ese momento en el planeta. Por ejemplo, aquí, en el laboratorio de electricidad en el cual yo soy supervisor, tenemos un panel solar. Ya. Y, por ejemplo, por los dos años que teníamos la pandemia, teníamos unas baterías ahí. Y me dicen mis colegas, no, esas baterías no valen. Tranquilo, que yo las voy a hacer vivir. Y el panel solar me entregaba 36 hasta 42 voltios continuos. Me entregaban en una temperatura de 37, 38 grados. Ya. Y la batería la cargó en 35 minutos. La cargó la batería. La cargó completamente, una batería de 12 voltios. Pero no solo es que cargue la batería, sino que hay que probar ahora la batería. O sea, qué tiempo de duración tiene la batería con carga. Entonces, la hicimos funcionar y la batería nos duró, le pusimos solamente carga de corriente continua, le pusimos solo focos LED. Esa es otra de las ventajas que tenemos respecto a hace unos 10 años atrás. La tecnología LED en la iluminación, que lo que hace es decrementar la cantidad de vatios de consumo, pero se incrementa en la iluminación. Eso significa que hay menos consumo de energía y los paneles solares tenemos baterías de menor capacidad, pero como tenemos elementos que consumen menos energía, proporcionamos esa cantidad de energía. Y eso es especial para las casas, eso es espectacular para las casas. Precisamente para poder hablar de esa parte, ya del uso de la energía solar en las casas, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una primera pausa en mesa de análisis por ITE de actualidad. Volvemos en breve. Estamos de regreso en mesa de análisis, política y actualidad junto al ingeniero Edgar Quesada, docente e investigador de la Facultad Técnica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, habíamos hablado en el bloque anterior cómo se generaba la energía solar. Hablemos ahora de cómo se puede usar esa energía solar que usted nos indicó es energía continua. ¿Cómo la podemos usar en una casa? ¿Qué hay que hacer para poderla usar? Le voy a poner un ejemplo. Mi señor padre tiene, mis señores padres en Santo Domingo tienen su casa y tienen en la parte de atrás un lote de, un patio de 10 por, casi 10 por 8. Y en la parte de adelante también tienen ese mismo patio y el garaje. Entonces, mis padres me dicen, mi hijo, que un día se quedó mi madre sola, que se quisieron ingresar las personas a la casa. Entonces, necesitamos iluminar la casa. Y yo le digo, papi, pongamos unos paneles, pongamos unos paneles solares con, y con, para, con lámparas LED. Y enseguida mi papá dijo, no, pero eso me va a generar un, un consumo de energía. Imagínate iluminar todo eso, ¿cuánto me costará pagar? Yo le digo, papi, eso no le va a costar nada. Y fuimos llevando la lámpara y la dejé. Y mi papi no la instaló. No, entonces, regreso al mes, oye, ¿por qué no instalado? Es que no, es que voy a consumir, voy a, voy a gastar, la planilla de energía se va a incrementar. No, le digo, tranquilo, papi. Entonces, lo que hace es, en este caso, en esta aplicación, es que el panel solar carga a una batería con energía continua, porque la batería es de energía continua, y esta energía es entregada a un, a un kit de LEDs, ¿sí? Que son, eh, que juntos generan una gran potencia. En este caso, pusimos una lámpara de 150 vatios y otra de 500 vatios. Al colocar mi padre, mi señor padre, en la primera lámpara, dijo, mi hijo, pero esto no está conectado a la, al, 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 a la red. A la red. Entonces, sí, papi, no está conectado. Entonces, él contento porque se iluminó. Entonces, pero ojo, después la de 500 vatios me dice, mi hijo, hay que poner más lámparas acá. Y pusimos una de 500 vatios, y la casa está iluminada. Entonces, miren esa aplicación. Que simplemente hay que poner el panel solar en una posición en donde la heliofanía, o sea, la radiación ultravioleta, siempre esté, este, sobre él. En ese caso, estamos hablando de paneles solares que proveen una energía continua a través de una batería. Y la batería provee la energía. Eso. A la iluminación. A la iluminación. Y qué pasa cuando no se utiliza un sistema de carga como una batería. Entonces, ahí depende de la aplicación. Ya. Por ejemplo. Para tener una casa en la que tengo refrigeradora, cocina eléctrica, lavadora eléctrica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí se tiene que utilizar un conversor. Ya. Lo que hay que hacer es, la energía continua se la transforma en alterna. Pero estos conversores dependen de la potencia que se vaya a consumir en la casa. Por ejemplo, yo en la casa siempre veo la planilla de Senel. Y pago entre 30, 40, 50 dólares. Y veo la cantidad de vatios que consumo. Y consumo como 170, 180 kilovatios hora. Por ahí, sí, creo que consumo. Y entonces, yo hago un análisis y veo que el kilovatio hora me cobran a 0,0093 centavos. ¿Qué es lo que pasaría en este momento? Al instalar el panel solar con estas baterías y este inversor de voltaje, entregaría carga suficiente a determinados servicios que yo tengo en la casa. Porque debo hacer un análisis. Porque si yo quiero para toda la casa, entonces necesitaría un inversor de energía de gran potencia. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Utilizar equipos que consuman menos energía. Como por ejemplo, aire acondicionado Inverter. Uno va a comprar una refrigeradora y ve el precio de la refrigeradora y dice, pero tan cara esta refrigeradora. Y esta tiene las mismas características que la de acá, pero tiene un costo menor. Es por la potencia de consumo. Y eso es el efecto Yul. Entonces, eso es la energía que tú entregas versus la energía que recibes versus la que entregas. Entonces, nosotros debemos comprar ese tipo de instrumentos para nuestra casa. Y con eso, si nosotros queremos utilizar energía solar en toda nuestra casa, el inversor sería de menor potencia. Porque aquí, lo caro en sí del sistema es el inversor y la eficiencia de las baterías. Ya, o sea, que siempre tenemos que tener baterías de almacenamiento y tenemos que tener inversor. Claro. ¿Por qué? La energía viene del panel solar, esta pasa a la batería y de la batería va al inversor. Y el inversor la transforma de continua alterna. Ya. Para el siguiente bloque, quiero que me explique y qué pasa si no tengo batería, si no solamente utilizo inversor y si tengo que estar conectado de todas maneras a la red eléctrica. Ahora, volvemos en el siguiente bloque precisamente para conversar sobre eso. Es momento de una nueva pausa. Retornamos en breve para continuar sobre este apasionante tema. Estamos de regreso en el último bloque en esta entrevista con el ingeniero Edgar Quesada, docente e investigador de la Facultad Técnica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, le había hecho una pregunta. ¿Qué pasaba si yo no tenía baterías en una casa, sino solamente tenía una panelería solar, bastante amplia, con su inversor, para abastecer una casa de mediana a grande? ¿Si es posible? No. ¿Por qué? Porque yo necesito entregar al inversor un voltaje continuo. No puedo, depende de la cantidad de la radiación solar, el voltaje que me entrega el panel. Si es que hay un día soleado, entregará su mayor voltaje, 35, 36, 37 voltios. Si es un día que no está tan soleado, entregará 12, 15 voltios. Pero eso no es un voltaje continuo y que tenga una misma referencia que se le entrega al inversor. Por eso es que está la batería. La batería lo que hace es entregar un voltaje continuo al inversor. Porque esos inversores son, sus características son estándar. Es de 12 voltios, 24 y una vez observé uno de 48 voltios continuos. Entonces, la batería la entrega o los 12 o los 24 voltios y ella la transforma. No se puede trabajar de esa manera. Ingeniero, dentro de eso, dentro de eso, entonces, para poder hacer una instalación de energía solar en una casa, necesito tener, ¿qué tipo de baterías? Ya. Ahora, al principio habían baterías de hidrógeno que utilizaba la NASA. Luego hubieron de plomo. Ahora hay las de litio, que tienen una duración respecto a las de hidrógeno y de plomo de 5.000 a 15.000 ciclos de carga. Pero ahora hay otras baterías que están saliendo, unas de sodio, que todavía no llegan al Ecuador. Pero ya está utilizando Tesla, ya está utilizando BMW, Toyota, Volkswagen. ¿Y qué particularidades o qué beneficios tienen esas baterías de sodio? Lo que hacen es incrementar el tiempo de vida. Y eso a nosotros como sociedad y como entes de bien para la naturaleza es una noticia fundamental e importante. Porque una batería dura 2, 3 años, pero una batería va a durar 10, 12, 15 años. Entonces, alarga la vida útil del sistema. A ver, hablaba con una persona que tiene, que tiene el, que propone la instalación de estos sistemas y proponen los paneles solares en una extensión bastante grande. Así. Hablemos de alrededor de 20 por 10, ya, con paneles solares. Y estos paneles solares a un inversor, este inversor sin utilizar baterías de carga o de almacenamiento, acumuladores, entra directamente a la casa, pero a su vez le entrega energía solar, le entrega energía eléctrica a la, a CENEL. A CENEL. Eso, lo que se hace, lo que se debe hacer, vuelvo y repito, deben siempre estar las baterías. Lo que se hace es utilizar un medidor es bidireccionales. Ya. Eso ya se está hablando en el país. Y aquí en la Universidad Católica, en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, si no me equivoco, es el estudiante Razo en el 2017, 18, ya hizo un estudio acerca de los medidores bidireccionales. Lo que hace es que la carga que entregan los paneles solares, el exceso de carga, lo entrega a la empresa eléctrica. Ya. Entonces, el contador de energía, o el medidor, viene hacia la derecha, va sumando. En el momento que hay exceso de energía, lo entrega al CENEL y el medidor se va en sentido contrario. Eso quiere decir que la planilla de energía va a decrementar y beneficia, pero eso hay que hacer un análisis. Y en nuestro país debe, y las autoridades, aquí está en el programa, las invito a que realicen este tipo de trabajo, porque eso lo que haría era incrementar el desarrollo de la patria tecnológicamente. Además, decrementaría el precio de las planillas de energía, del kilomato de hora, incrementaría el trabajo, porque hubiera cualquier cantidad de puestos de trabajo. La industria traería para acá y podrían fabricar paneles solares, baterías aquí. Ese desarrollo debemos ponerlo en nuestra patria, porque ahí sí estamos haciendo patria. Y eso es lo que deseamos y siempre hacemos aquí en la Universidad Católica con usted, abogado Franco. El tema es sumamente interesante y espero que podamos hacer una nueva entrega sobre este tema ya un poco más profunda y quizás en el mismo laboratorio. Muchas gracias. Estamos ahí dispuestos, cuando usted quiera. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, practiquen hechos que los lleven hacia la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Nos vemos.